Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo especial para todos los hinchas de Millonarios del Conjunto Embajador. Nos place mucho, nos gusta mucho estar una vez más aquí reunidos con el gran Guillermo Arango para hablar de las novedades del Conjunto Capitalino durante la última semana y como lo hemos dicho desde el primer programa del año que hicimos la semana pasada, un mercado de pases para nada sencillo, para Millonarios. Don Guillo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juli? A usted, a todos nuestros seguidores en los diferentes canales de YouTube, en Julián Capero Oficial, en el canal de Guillo Arango. Pues bienvenidos a todos con las novedades que íbamos adelantando desde la semana pasada, ya más concretas, ya tomando cara de contrataciones, no sabemos si hay refuerzos, eso lo dirán los partidos, los minutos, los goles y las actuaciones, pero al menos ya hay unas noticias mucho más concretas en torno a Millonarios. Oiga, Guillo, yo estoy una semana en la playa, usted lleva como dos o tres, y cómo hace usted para mantenerse así de blanquito, mire cómo llegué yo. No, Juli, es que usted, el sol es amigo suyo, el mío es enemigo, me huye, igual pues no fue tanta playa, entonces como que la tendencia del color de piel sigue siendo así, un poquito blanquito, y además con esta luz que me está llegando por este lado, pues imagínese, quedó más en evidencia. Claro, claro. Bueno, don Guillo, habíamos dicho en una de las primeras emisiones de Pola y Bola, que una de las alternativas para el ataque de Millonarios, creíamos en ese momento que la intención era para ser el segundo delantero, porque Millonarios para ese entonces trabajaban en la renovación de Fernando Uribe, pero una de las alternativas para esa posición desde ese entonces, desde que arrancamos Pola y Bola, era Diego Erazo, que es nuevo nueve de Alberto Gamero. Así es, Juli, ya todo listo, exámenes médicos aprobados, firma de contrato, el jugador pues va a ser la contratación en ataque de Millonarios, 25 años, de una buena campaña en Bucaramanga en su momento, en Valledupar, sobre todo en la equidad, para muchos no es el delantero ideal, como usted muy bien lo dice, tal vez era el hombre para acompañar a un gran goleador, en ese caso Fernando Uribe, se hablaba más de Erazo ante la inminente salida de Ricardo el Caballo Márquez, como esa alternativa de ataque, pero hoy por hoy, ante la dificultad del mercado, no estoy justificando a las directivas, pero pues lo cierto es que es muy difícil conseguir delanteros, además que cobren lo que pretenden Millonarios pagar, que no son sumas tan extraordinarias como las de otros equipos, pues Erazo aparece en esa alternativa para ser el nueve del equipo azul para esta temporada. En algún momento la semana anterior, creo que el día después que emitimos nosotros Pola y Bola, se empezó a hablar de alguna posibilidad para la llegada de Diego Erazo a Millonarios, pero con un tercero involucrado y al final pues no se dio de esa manera, es más, ni siquiera se contempló de esa manera, que Juan Fernando Caicedo fuera el Deportivo Independiente Medellín, a cambio al Deportes Tolima le daban a Diego Erazo y una plata, y Tolima cedía a Diego Erazo a Millonarios. La fórmula no es esa y el negocio fue únicamente entre Millonarios Independiente Medellín y el jugador, que fue lo primero que se cuadró, lo primero que se arregló. Así es, era un interés ya viejo, hace rato Gamero que había hasta delantero, como alternativa, repito, de Fernando Uribe, hoy toma la posición de nueve número uno de Millonarios, pero no está involucrado con Fernando Caicedo. Sí hay que decirlo, que en el orden de prioridades de Alberto Gamero habían otros nombres, Ángelo Rodríguez, por ejemplo, era el número uno. Esta semana, o sea, Millonarios estuvo ahí atento hasta última hora. Sí, intentando hacer algo como lo que en su momento pasó con Larry Vázquez, era que el jugador se pudiera desvincular, o al menos no renovar su contrato con el Deportivo Cali, cosa que finalmente pasó, ese era el hombre. También estaba lo de Freddy Montero, pero decidió quedarse en Norteamérica, por una decisión familiar y demás, a pesar de que ya estuvo en Millonarios, lo de Hugo Roda llega, otros delanteros estaban por encima de la lista de Diego Erazo. Lo que pasa es que, repito, es más fácil negociar con Erazo que era un jugador, que no tenía minutos en el Medellín, que no contaba con la predilección de Julio Abelino Comezaña, que sí tiene números en otros equipos algo buenos, no vamos a decir que es el gran goleador, pero sí tiene unos números interesantes para ser un delantero de 25 años, pero pues yo sé que la hinchada sí esperaba algo más, y con toda la razón, en la posición del centro delantero. Sí, total, total, porque es que la vara está alta, y reemplazar a un tipo de las características futbolísticas y además del liderazgo de Fernando Uribe con Diego Erazo, pues es una apuesta bastante arriesgada. Ahora puede llegar Erazo y hacer nueve goles en los primeros dos partidos y nos calla la boca a todos, pero por lo mostrado hasta ahora, y si se da la lógica, yo creo que ahí la directiva de Millonarios quedó en deuda. ¿Usted cómo la ve, Guillo, para la contratación de otro delantero? ¿Usted cree que se quedan así, o si finalmente no se logra la extensión del préstamo del Caballo Márquez, porque hasta ahora Unión Magdalena ha rechazado los ofrecimientos de Millonarios, van en busca de otro? Sí, eso está muy difícil, el Caballo Márquez, y sobre todo pensando que la Unión Magdalena va a estar en primera división, ya confirmado por la I Mayor, pues a mí lo que me dicen hoy, hoy viernes, preguntando, es que se quedan así, que se quedan con Erazo, que se quedan con Jader Valencia, y con Abadía, entonces yo contra pregunté, y les dije, no están cortos, simplemente pensando en que en la temporada pasada tenían cuatro delanteros, es decir, Uribe, Márquez, Jader, y Abadía, y la respuesta fue, Abadía casi ni jugó, lesionado, con otros inconvenientes, y solamente tuvimos tres delanteros, contra pregunté nuevamente, pero ahora tienen Copa Libertadores, más allá de que sean solamente dos partidos, y dicen, a hoy, Millonarios no está pensando en otro delantero, si usted me pregunta a mí, pienso que necesita otro delantero, inclusive de mucho más coste en que Erazo. Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, o sea, a veces uno dice, está cubierto el titular, y a veces hasta el primer suplente, y si se trae otro, porque ha pasado, que se lesionan los dos de la misma posición, y ya llegan en inconvenientes, para mí, hoy Millonarios todavía no ha conseguido el delantero titular, y me sorprende, yo tengo la misma información que usted, y me sorprende la respuesta que viene, cuando dicen que con eso se va a afrontar el campeonato, yo le decía a la gente, al hincha de Millonarios, tranquilos, que Millonarios se está moviendo, y que Gustavo Serpa está al frente de la negociación, en esa zona puntual del campo, pero creo que se acabó el tiempo, se les agotó el tiempo, se acabaron las alternativas, y con esto están bastante cortos, yo pregunté también esta mañana, y me dicen, si aparece algo bueno en esa posición, vamos por eso, es probable que nos quedemos así como estamos, pero si aparece una alternativa interesante, donde se pueden gastar unos pesitos de más, como lo habíamos dicho en el programa anterior, es ahí en esa posición, y sé que siguen, pues evaluando algunas hojas de vida, de los de afuera, sobre todo, de las alternativas que llegan de afuera, porque un delantero colombiano bueno, que ocupe ese primer lugar en el equipo de Alberto Gamero, y que se pueda pagar con el presupuesto, que hoy tiene Amber Capital para el equipo, difícil, a mí no se me ocurre ningún colombiano. No, no es difícil, varias veces se va a dar esta situación, que uno pregunta, y dicen, no, no necesitamos ese jugador en esa posición, pasan los días, y de repente ya están buscando ese jugador, insisten muchos, por la situación contractual, hoy por hoy de Buletich, que está medio en el aire, pero que es un jugador que tiene mercado, y pues inclusive ya, esta semana en Caracol Radio, Gustavo Serpa, en una entrevista, lo descartó de tajo, inclusive le parecen mejores, los números de Eraso que Buletich, puede que, si usted mira el promedio goleador de Eraso, y que es mucho más joven, y es colombiano, son mejores los números, pero Buletich podría ser un complemento, o una alternativa interesante, pero ni Gamero, ni el mismo Gustavo Serpa, lo contemplan, tal vez algún jugador extranjero, como usted también lo contaba la semana pasada, puede aparecer ahí, en medio de la necesidad, pero hoy, por ahora Millonario, se queda con esos tres delanteros, Eraso, Jader Valencia, ya va día. Sí, a propósito de esa entrevista, de Gustavo Serpa, en Caracol Radio, ese día, se me dispararon las notificaciones, y vi que el nombre que más se repetía, era Larry Vázquez, y la gente diciendo, pero es que ustedes venden humo, dijeron que Larry Vázquez, que era la primera alternativa, para la posición, y acaba de decir Gustavo Serpa, que ese jugador les gusta, pero que tiene contrato, entonces, que no, bueno, Larry Vázquez está en Bogotá, ¿no? Guillo, y presentó exámenes médicos, y si los de hoy salen bien, el nuevo jugador de Millonarios, como lo habíamos adelantado aquí. Claro, es que nosotros dijimos, Larry Vázquez, segunda alternativa, Juan David Rodríguez, que era un jugador que interesaba, también pues, por esa situación que, se vive en el Junior, con la llegada de Daniel Giraldo, que está Fabián Ángel, Didier Moreno, hay un overbooking en esa posición, entonces pues, tanto Larry Vázquez, como Juan David Rodríguez, quedaban en el aire, pero Larry Vázquez, siempre fue la alternativa uno, y el tercer jugador, que apareciera en el sondeosa, del Atlético Huila, con el cual, pues es muy difícil hoy por hoy, el Huila sabe que es su joya, y varios clubes han preguntado por él, lo dijimos, lo adelantamos, ya exámenes médicos, la segunda parte, los voy a realizar hoy, si todo sale bien, firma de contrato, lo más seguro, es que estos jugadores, sean anunciados, tanto, Erazo, Larry Vázquez, Uenú, y pues más adelante, hablaremos de lo de Sosa, el martes, o el miércoles, entre martes y miércoles, porque recordemos, hay puente, como contrataciones, de millonarios, ellos lo que hacen, es una estrategia de comunicaciones, anuncian, contrataciones, también, renovaciones, para que sea un día cargado de noticias. Exactamente, ese día, ese día se brinda toda la información, bueno, usted ponía el tema de Eduardo Sosa, yo tengo una sensación, no sé si usted la comparte, si, si Río Negro, estuviera compitiendo, con otro equipo, más cercano, a su realidad futbolística, en el fútbol colombiano, hoy, ya habría firmado Eduardo Sosa, porque la oferta de Río Negro, es buena para el jugador, es buena para Jaguares, y si estuviera peleándose, no sé, digamos, con un equipo, como el Atlético Huila, como Envigado, como Patriotas, creo que ya, Río Negro, tendría firmado ese jugador, no lo ha firmado, de verdad, porque el jugador, quiere estar en millonarios, y está esperando, que le suban un poquito, a los números, para llegar a millonarios, ahora pues, la pelota, en cancha, el equipo al vía azul. Sí, al parecer, ayer en la tarde, ya hubo la contraoferta, y ha mejorado la situación, a lo que se vivía, digamos, antier o ayer, en la mañana, donde pues, el jugador estaba más, inclinándose a Río Negro, pues, por la oferta económica, pero más que él, sobre todo, el presidente de Jaguares, ¿no? Sí, el señor Soto, que pretende, pues, una suma mucho más importante, que es la que en este momento, está poniendo sobre la mesa de Río Negro, lo que pasa, es que la voluntad del jugador, prima, y pues, él quiere estar en millonarios, esperamos en el transcurso, el día que eso se destrabe, parece que, la cosa va mejorando nuevamente, y pues, Eduardo Sosa sería el jugador, que reemplaza a Harrison Moguica, en la posición de armado de millonarios. Sí, anoche, sé que hubo unas llamadas, de parte de, de la oficina más grande, de la sede administrativa de millonarios, para, para solucionar algunos temas, una de esas, en el tema de Eduardo Sosa, y, y creo que eso, pues, podría darnos noticia, en las próximas horas. El otro tema, Guillo, que contábamos durante la semana, en redes sociales, también, es el de Daniel Ruiz, y ese, esa dificultad pequeña, que apareció ahí, porque, había una diferencia, en la interpretación, de una cláusula, sobre el porcentaje, que le correspondía a Fortaleza, y Fortaleza, pues, nos cuentan, que se paró en la raya, y dijo, mire, aquí puede estar, todo acordado, en tema de valores, de tiempos, pero, si no solucionamos este puntico, el contrato de Daniel Ruiz, el nuevo contrato, que estaba listo, y lo habíamos contado antes, por tres años, no se puede ejecutar. La información que yo tengo, es que ayer, a las 10 de la noche, se dio también una llamada, entre los presidentes, se pusieron de acuerdo, al final, Millonarios, se dio, a, a, a lo que, a la interpretación, que le da Fortaleza, y ya, pues, hace el primer pago, y Daniel Ruiz, probablemente, también, ese día, que usted menciona, que se anuncie, en las nuevas incorporaciones, se va a anunciar, el nuevo contrato, de, de Daniel Ruiz, ahora sí, eso quedó listo, pero varios equipos, alcanzaron ahí, como a decir, bueno, si esto se complica, de una, una plata larga, por Daniel Ruiz, Millonarios, ayer, una llamada, a las 10 de la noche, y por ese lado, tranquilidad total. Sí, esta mañana, también estuve, indagando sobre el caso, y me dicen que, que eso va bien, que no debería haber, ningún inconveniente, y que el martes, estaría siendo anunciado, también como, jugador renovado, en Millonarios, que esa sería, otra de las buenas noticias, que trae, mantener al menos, esa base, de, de Maca, de Ruiz, de Vega, y pues precisamente, Vega, Ruiz, Ginar, Román, pero sobre todo, por la juventud de Ruiz, es la joya de Millonarios, porque sabe que, el poder de reventa, de este jugador, es mayor que el del resto, y sobre todo, por la posición del campo, en la que juega, donde no abunda mucho talento. Exactamente, y por eso, pues Millonarios, si podía quedarse, con una porción más grande, de la torta, al venderlo, que eso era lo que pretendía, pues iba a hacerlo, porque seguramente, es un jugador, que le puede dar, un alivio económico, pronto, en este mercado no, pero de pronto, a partir del siguiente, sí, a Millonarios. A propósito de Fortaleza, Guillo, ellos tienen a Sebastián Navarro, y están interesados, en dos jugadores más, que son Edgar Guerra, y Diego Abadía, que usted lo mencionaba. Lo de Abadía, yo lo veo muy difícil, porque con el panorama, hoy de Millonarios, no se va a desprender, de ese jugador, y más allá, de que Fortaleza, acordó números, con el jugador, yo creo que Millonarios, no lo va a soltar. Lo de Edgar Guerra, lo veo, un poco más viable, aunque hoy pregunté, en Millonarios, y me dicen, se quedan los dos, usted que tiene, de esos casos. Sí, tengo entendido, que se quedan los dos, sobre todo, lo de Abadía, por la situación, que se vive, en el frente de ataque, de Millonarios, lo de Guerra, podría darse, más factible, lo que pasa, es que Guerra, ha perdido crédito, en los últimos partidos, recordemos, ni siquiera estuvo convocado, y pues, Gómez, fue el que fue ganando, en su momento, puntos y posición, junto a Emerson Rivaldo, como los extremos, y pues, Edgar Guerra, y su representante, estarían viendo, la posibilidad, de que el jugador, pudiera sumar, más minutos, en otro equipo, y Fortaleza, pues es un equipo, que ha dado minutos, a varios jugadores, ya de un poco más de experiencia, por ejemplo, el chino Sandoval, que inclusive, se confirmó ayer, que se va para, Río Negro Águilas, es un equipo de primera división, sumó goles, entonces, pues, podría ser una buena ventana, pero lo que yo tengo entendido, es que hasta el momento, se quedan los dos, lo que sí es, la pregunta recurrente, es lo del arco, por ahora, pues, se mantiene, pues además de Álvaro Montero, lo de Cristian Vargas, Juanito Moreno, ante la partida, pues, de Esteban Ruiz, que Esteban Ruiz, se va del equipo, me llama la atención, que no sé, sentí confundido, Gustavo Serpa, en la entrevista de Caracol, porque lo dio como si tuviera contrato vigente, pero yo lo que sé, Juli, no sé si hayan renovado el contrato, es que Esteban Ruiz acababa ahora el 31 de diciembre. Sí, no, yo tengo la misma información que usted, incluso le preguntamos a la fuente, ahí, dentro de la sede deportiva, si Esteban Ruiz estaba en ese grupo, que se presentó el primer día pretemporada, y nos dijo que no, entonces, pues, es la información que nosotros tenemos, esos son los tres arqueros de Millonarios, y sí, probablemente, se debió a una confusión, ahí, del señor Serpa, sobre la portería de Millonarios. El otro tema que pregunta harto la gente, Guillo, es el de los abonos, porque usted sabe, que si algo tiene Millonarios, es una hinchada fiel, a pesar de, a pesar de las, las tristezas futbolísticas que se viven, y a pesar de que este mercado, no ha sido tan generoso, como ellos esperaban, y como nosotros, también creíamos que debía asumirlo Millonarios, pero hay gente que, que siempre está atento al abono, y a pesar de todo, siempre por el amor a la camiseta, y el amor al escudo, decide abonarse para acompañar a Millonarios. El abono debe salir el martes, también, seguramente se va a anunciar también, todo el paquete, jugadores y abono, va a incluir 11 partidos, los 10 de Liga, y el partido ante Fluminense, nos dicen que no va a haber un aumento significativo, en el valor partido, de los de Liga, pero, pues usted sabe que un partido de Copa Libertadores, ante Fluminense, seguramente ahí sí viene el jalón. Claro, desde luego, bueno, el Fluminense, que se está armando también con todo, y contra todo a Felipe Melo, que está sonando, en el equipo brasileño, la noticia es que hay abonos, porque muchos están preocupados, como, bueno, ¿será que Millonarios va a tomar la política independiente de Santa Fe, de no vender abonos, ante, pues, un temor, por, un nuevo cierre, todo esto de la variante, Omicron, y demás, pero Millonarios dicen, no, vamos con abonos, vamos con nuestra misma estrategia, y pues la otra semana, una vez, muy seguramente, pues, se anuncien las contrataciones, ya la gente, pues, estará entusiasmada, o no, para comprar su abono, o al menos los hinchas fieles, más allá del equipo que se arme, estarán, pues, adquiriéndolo, en los próximos días. Sí, muy bien, Don Guillo, ¿se le queda algo, o nos vamos? No, Juli, pues, entonces, resumen, Cuenú, Erazo, Larry Vásquez, listos, Eduardo Sosa, en stand-by, esos serían los cuatro jugadores que llegarían a Millonarios, o bueno, tres ya confirmados, falta uno, y pues, esperar a ver qué posibilidades hay de salir a algún jugador, por ahora no hay oferta sobre la mesa en Millonarios, más allá de alguna pregunta y sondeo, usted contaba lo de Juan Pablo Vargas, alguna pregunta por Steven Vega, pero no más que eso, y hasta el momento, esas son las noticias de Millonarios, esperando las confirmaciones, el próximo martes, del equipo del Biazul. Antes de irnos, le hago una pregunta, y se la dejo a la gente también, para que nos cuente aquí en la cajita de comentarios, si Millonarios logra cerrar un buen delantero, digamos, un delantero extranjero, que venga con buenos números, con participación constante en su equipo, usted, ¿cómo calificaría el mercado de pases? Teniendo en cuenta la llegada de Álvaro Montero, que emocionó mucho a la gente, la llegada de Larry Vásquez, que a mí me parece que para el fútbol colombiano, es un jugador que en su posición, rinde y rinde bastante, bastante, en Junior no tuvo chance, pero cuando estuvo en Tolima, cuando estuvo en América, en Patriotas, es un jugador que rindió, lo de Eduardo Sosa, a mí me parece que incluso hoy, es un jugador mejor que Harrison Mojica, si, si, esto es hipotético, si mañana anuncian un buen delantero, usted queda tranquilo, o dice, bueno, faltó en X o Y zona, si anuncian un buen delantero, yo creo que las cosas se hicieron bien, porque pues se mejoró en el arco, con Álvaro Montero, me parece que Larry Vásquez y Daniel Giraldo, digamos, si usted los va a comparar, tal vez Giraldo tiene un poco más de llegada, pero Larry Vásquez también hace goles, también llega, ahí pongo, pongo un escalón por encima a Daniel Giraldo, pero me parece que Larry Vásquez, es una muy buena alternativa, para llenar ese espacio, si, como que no se marca tanta diferencia, obviamente pues Giraldo venía en un momento, pero, de las contrataciones por ahora de Millonarios, además de la de Álvaro Montero, desde luego, Larry Vásquez es la que más me gusta, ya los otros jugadores, si usted compara a Eraso, tal vez con la salida del caballo Márquez, perfecto, buenísimo, hasta mejor, ahora, el problema es, que no se reemplazó a Fernando Uribe, y si llega un buen delantero, un running bombante, que lo veo difícil, pues me parece a mí que, Millonarios hizo las cosas bien, por ahora, regular, regularcito, con alguna alta, con lo de Montero, el mercado de pases de Millonarios. Sí, yo creo que por ahora, en deuda, en deuda, ojalá logre cerrar a Eduardo Sosa, creo que ese jugador para la liga, y en un equipo como Millonarios, puede marchar bastante bien, y ojalá, alguna de esas hojas de vida de delanteros, que tienen sobre la mesa, la miren en serio, porque con lo que hay en el ataque, me parece que es bastante cortico. Don Guillo, muchas gracias. Abrazo, Juli, nos vemos la otra semana. Claro que sí, la otra semana con novedades del equipo Albiazul. Chao a todos, un abrazo.